Una relámpago ahí, rapidísimo Pero, tienen que poner algo fácil, ¿ok? No tan, hijo de madre, J-Dog va a Latinoamérica y conoce a un indígena y... ¿Una palabra o dos? Ya Dígame una palabra, una palabra Dígame, dígame, dígame ¿Listo? Bueno, ya, yo creo que sí 30 segundos, ¿listo? Ya Ay, ay, esperen, esperen, esperen Ay, joder No, no, creo que es mejor solo esto, ya ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esta mierda? Creo que hicieron esto ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Es re poquito tiempo El que puso tres palabras, ahí le di un mensaje bien bonito para que cuando se termine la de esta Falta de ese logo de pene ¿Qué es esto? Tiene dos opciones Ah, esta gente se puso toda tonta Este no tiene nada más Este me está gustando más rápido, Fats Incluso que el tiempo durara menos Bueno, rápido, sí, este está fácil ¿Sí? ¿Paula es mona, cierto? Listo, 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 tenemos que hacer otro Listo, este está muy, pero que muy entendible A ver, esto fue re rápido y los dibujos van a ser una basura Gringos ¿Y ese país dónde es? Hermanos Familia ¿Familia? ¿Cómo es esto? Y el Oscar PXD Es la muy buena, me gustó Ah, veñero, no Lo dibujé muy mal Yo pensé que era un Lambo Lambo Y una hormiga, ñero ¿Y por qué hacer una hormiga, ñero? ¿Qué es eso? Sepp no pudo decir que era Oscar Oscar venezolano Estoy de madre tratando mal a mis donadores Oscar lo llamó en eco Yo piro Perdiendo Donadores Bueno, hicimos videollamada con Oscar, yo lo vi así No, Paula, ¿qué pasó? Pasa, que en puente trae cubre puta Y me usó más de tres palabras Mira, yo estaba a punto de escribir eso Este estuvo muy bien, ñero Chango Chango Yo lo vi muy horrible, ¿no? Mierda, eso pareció un sapo, ñero Testículo ¿Por qué no fuimos tan lejos? Pero arriba sí pareció un prepudio Buen dibujo, no, buen dibujo Sí, este me lo hizo Buen dibujo, ¿qué es eso? No, no, no Es que así dibujando, pausa Es que así dibujando, pausa ¿Qué? ¿Qué? Eso estuvo bueno Y era solo una palabra, güey No alcancé a escribir, güey Güey Y los picos, ¿por qué? Bueno, Otrica Relápago No dura en nada ¿Qué es esa mierda, güey? Y tras del hecho no respondió ninguna No, no, no Acámonos con órganos del cuerpo Pérez, esa me gusta la de Cristian Yo no entendí eso, ñero Alcancé a escribir todo Como que yo que es H, no entendí Pera La Sophie es toda tierna, ñero A lo bien Siempre hace cosas todas bonitas Bueno, entonces compartes el cuerpo Mírate Está loca, ñero ¿Qué es mi cuesta? Uy, este hijo de madre se pasó Yo creo que fue el Cristian Poniendo una palabra hijo de madre infinita Bueno, por ahí el ternocleño más tu video O algo así Exacto, ñero Oigan, yo no sé qué significa esta palabra Diz que polas No sé por qué puso venecas O no sé qué fue lo que puso el Oscar Este hijo de madre se pasó con esa palabra ¿Qué es esta miércoles? No Ayúdenme, ¿qué es esto? A lo bien No, se pasaron a lo bien Por fin me pusieron algo fácil Lo estoy haciendo hasta con pliegues Si lo hacen muy bien me pueden banear Hijo de madre Esto puede ser dos cosas Muy fácil Puede ser, creo que es No está hijo de madre Sí, esperen porque es que yo no sé cómo es ese hijo de madre Y puede ser baneable Esperen que tengo que estudiar esto un poquito más Yo creo que esto está bien, ¿ok? Ojalá adivinen esto Me la pusieron complicada Hubo un perro hijo de puta Que yo creo que fue el Cep Que se pasó de verga Dibujo algo muy bien Si ponen todo un cuerpo humano Uno cual va a saber Qué parte del cuerpo es Hijo de madre Estas rapias me gustan Son eficaces No, es sofago Es sofago Claro Claro la información Ñero lo hizo re bien Ojo Ese Oscar está re ciego Ñero Ojo de Luisa ¿Y por qué Luisa? ¿Y quién es Luisa? ¿Y quién es Luisa? Y el es que es sofago Pero y el esofago le quedó bien Se pasó Es que yo lo intenté hacer bien Aborta Aborta Un tenedor ahí atorado Esa es la traquea Sof y lo hizo re bien Osa nasal Hijo de madre ¿Qué es eso? No, Ñero Eso parece otra cosa ¿Perfecto? No, Ñero Parece otra cosa Maris No, ese Cristian Es muy imbécil Tuvimos un pequeño bajoneo ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí Tuvo un pequeño bajón Y creo que no estoy streameando Yo me parecía una verga Y hay dos más faridos ¿Y Fimur? ¿Qué es eso? Ah, es que lo dejo yo Fimur, man Déjame eso Yo lo vi negro Y yo dije ¿Qué piro del J-Dog, Ñero? Yo lo dejo discreto Pa' evitar Oscar Oscar se pasó Porque eso no tenía sentido, Ñero Brazo Estoy dibujando en iPad Y es difícil No, antes debe ser más fácil, Ñero ¿Cómo va a ser una pierna? Es una pierna Estoy de acuerdo con C, es una pierna No, brazo fuerte Pierna mamada Mamadísima ¿Es que te dañaron, Andrés? No Eh, probablemente Pues porque en todo salió un pito Yo creo que a todos nos bañaron Eh, esperen, venga, revisen Hijo de madre Porque es perfecto anal dilatado Que era una palabra Hijo de madre Hice mi mejor intento Hijo de madre Uy, re bien Accepté, amo Estoy como enojado, ¿no? Bueno, no sé Yo ya estoy cansado Podría ser la última Ya definitiva Digan de qué lo hacemos Yo creo que de películas está melo Pero tienen que ser ásperos A lo bien Es que no es la película No hay crisis No, no, no Ya Ya, esa, esa Gracias a mí Madre Madre, podemos hacer Yo digo que este está bastante bien Picasso Picasso Gracias por esos mil pesitos Santiago Londoño Te amo Gracias por ver el stream Gracias por durar tanto Son muy bien recibidos esos mil pesos Porque hoy ya le di cuarenta mil A ese hijo de madre del Cristian Muy buen canal Fue madre me dio contenido Mi amigo Honradamente Se mete algo por la nariz Así va a ser el título Ñero Ay, qué es esto No, qué es esto No, es azul Pero es muy raro Ah, ya, ya, ya Lista Costó entenderla Estuvo duro Esto lo escribió Oscar Ha puesto lo que sea Que esto lo escribió Entonces adivinar Puso a J2 Adivinar Ah, ya no me da para atrás esta vaina Controla el Z No, ya no se devuelve Ay, Ñero, no Me salí esta vaina Ah, no, no Tómense su tiempo, por favor Listo Esta es la parte más complicada Chat Listo, esto Ok, ustedes tienen que decirme Creo que le falta algo muy importante Y yo sé que es No me lo tienen que decir In the chat Yo digo que me quedó Muy bonita Uy, Santi Usted le va a tocar editar un video Como de 10 horas Gracias por la información Le va a quedar de 20 minutos Hijo de madre Menos mal que por él pagan doble Sí, sí, sí Menos mal aquí tenemos a los principales Donadores Hijo de madre No mames Me río por no llorar Bueno, yo ya estoy Yo no sé Cómo es mierda El hijo madre todo Me gustó Si no lo adivinan Muy imposible Este... ¿Qué sé? Es como Dino, ¿no? Algo así Para la abuela Sí, yo creo que sí Listo ¿Puede decir cuál? Fácil Lindo J-Dog ¿Tú dónde estás? Es que me gustaría mandarte un gorrito Para que me lo promociones Ya sabes, ahí tu público Lo que son la fama Los seguidores Aunque usted casi no utiliza gorritos, ¿no? Sí, siempre Sí, siempre El Santi sí está aquí en Bogotá, ¿no? Sí, yo estoy en Bogotá ¿Pero me puedes publicar en tus redes, por favor? Pues yo te publico Pero tú sabes que yo estoy más muerto que... ¿Qué? Yo quiero muchos blancos Ñero, justo no saque ese color Pero tranqui que eso es fijo Que yo te voy a... Un negro quiero ¿Se la podemos chupar? Claro que sí Oiga Ese hijo de madre Todo regalado, Ñero ¿Estamos en una situación precaria O qué está pasando, hijo de madre? Bueno, ya están muy demorados Es que yo no puedo hacer nada más No me... Pero tenían que ser películas Eso mínimo fue el Oscar Yo no sé que usted respete, Ñero Respeta el juego Pero oígame Yo no puse eso ¿Entró a ver mi streaming? Me da la... Gracias Mierdo, hay que ser reales, tío Jue madre Le delambe al Oscar Jue madre Ni yo Ciertos Kittrex Ay, Ñero Yo amo este juego a lo bien Ya me volví fan Mañana ¿Cómo es para jugar otra vez? Gartic Phone Pero con followers ¿Para qué? Eso va a ser un desvergue Este no soy yo Yo no tengo barba, hijo de madre El aro Yo lo dibujé Perfecto Sí, marica, pa' qué El aro Claro, claro Claro la informática Mierdo, eso sí está raro El pozo ¿Esa película existe? El pozo El pozo existe, se lo juro Y se lo juro Ah, pero oiga No se perdió nunca, bien Como a poco Mierdo, es severa película Güey, perdón Yo no sabía Yo no sabía Veanme el retraso de este man Este hijo de madre Tiene retraso ¿Y por qué ir? Eso, el payaso Eso Que suena por allá Se están tirando el cuello Es que iba a ser el Me ríe ¿Es eso? Pa' madres come Ahí aprovecho pa' meterla Marketing, papu J-Dog Lo entendí por lo de dos centímetros Si no, no lo hubiera entendido Ay Este dibujo me salió re lindo Quiero que vean Quiero que vean El dibujo tan balagüela que hice ¿Y por qué pelirroja? ¿Qué le pasa? Pero decían Venezuela Veanme ese dibujo tan perfecto Está mejor el mío No, el suyo es una pelirroja ¿Quién sabe quién se ha sabido? Este no Pero bueno No se rompió Terminó bien Sí No, qué sé Véanme ese dibujazo que hice Ah, bueno Toma mierda Esto se ha perdido demasiado Me costó detenerlo Uy, ese payaso Dio miedo Bueno, hasta aquí Esta guachafita Estuvo muy buena Cada clara Uy, no Estoy en mamá Menos mal Ya no estoy en stream Bueno Me voy a sacar el pi Mentiras Categoría Comedia